Una portería o una canasta de baloncesto es lo que cualquier niño de cualquier colegio tiene en un patio. En este centro las instalaciones básicas brillan por su ausencia, asegura el AMPA. Están en aulas prefabricadas, los baños atascan cada dos por tres, no tienen zonas comunes, solo tienen el aula, no tienen sala de idioma, ni de informática, ni de música, ni de nada. Es que no tienen nada. El sentimiento general de los padres es de gran malestar, ya que hace cinco años que estos niños se encuentran en esta situación. Una situación que va para largo, ya que a pesar de que la delegación cuenta con la cesión del terreno por parte del ayuntamiento desde hace tres años, y el centro continúa como el primer día. Además tenemos, por ejemplo, la clase de que no es religión, que es alternativa, que se le llama. Además es un cuarto de baño que se le ha quitado el váter, se ha puesto una chapa en el agujero del váter y se han quitado los lavabos y se han puesto en los agujeros de los desagües unas chapas, una mesita con silla, allí dan los niños alternativas y allí dan los niños que tienen necesidades, viene ahí el orientador, el logopeda, ahí en ese cuartito que era un váter, vaya. Mientras las cosas no cambien y no se inician las obras del centro, los padres y madres del colegio Las Caracolas aseguran que continuarán protestando para que sus hijos puedan estudiar en las mismas condiciones que el resto de los escolares de la localidad. Lo que pedimos es que sea pronto, que sea pronto porque es que si se retrasa cada paso que dan, se retrasan cuatro meses, se nota que sus hijos no son los que están aquí.